You're listening to my daddy, J. George, flashback Que bonita es usted Se me van los ojos Las besos encantos Al verla pasar Por Dios que ya no aguanto Las ansias de hablarle Y de confesarle Este mi gran amor Vecina Que bonita es usted Cuantas cosas bellas Quisiera decirle Al verla pasar Y yo que solo tengo Ojos para mirarla Me muero de tristeza Al sentir su frialdad Me muero de tristeza Me muero de tristeza De mi barrio Yo que tanto la quiero Y ni siquiera me ha querido mirar Te abraza de fuerte Te entrego mi vida Porque eso en mi ha sido Cariño sincero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero A mi alma A mi alma A mi alma le llena de paz Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Pensando Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas a caer Que tu partida es otra, que tu volverás No podrás, jamás aunque no quieras Dejarte pensar, que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca en otro amor podrás hallar Me quiebra el corazón y la deja de tus brazos Yo sé que en tu camino, pensando en ti, llorarás Si amarte es mi destino, por la luz de este amor te esperaré Volverás, me lo dicen tus ojos, que tu volverás Y me lo dicen tus manos, que tu partida es otra, que tu volverás No podrás, jamás aunque no quieras No podrás, jamás aunque no quieras No podrás, jamás aunque no quieras Es vivir un momento a tiempo, amor, silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma besura esa dicha puede lograr No podrás, jamás aunque no quieras 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 Pero habla a mis ojos en nombre Amor, silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma besura esa dicha puede lograr Amor, silencio Es andar a favor del viento Amor, silencio Es tener la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor, silencio Es vivir un momento a tiempo, amor, silencio Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Desperto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, pero tan diferente Me haces faltar lo tú 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 La gente pasa y pasa siempre tan igual Es igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si te era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo me gusta por mí Y no sé dónde estás Y no quiero que nací, no sería tan fe No verás, no verás, no verás una lagrima mía llorar Y no verás, no verás una lagrima mía llorar Me dice un año, tu nombre crezca Solo haré para ti Esta, tu última canción You're listening to my dad, DJ George Foxx La última noche es que te quiera La última noche es que te rindé Juro que, te olvidaré Y seré, más feliz que tú y yo No volverás Y seré, más feliz que tú y yo Y seré, más feliz que tú y yo Y seré, más feliz que tú y yo La primera carta es Y seré, más feliz que tú y yo 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 Pero ya, no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde viene el oro Y siempre en el amor Y lloro, y lloro You're listening to my dad, DJ George Flashback Si te pudieran sentir Diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz que no esté moviendo Que hoy vienes sin mí Cada vez me duele perder A mí no tomas A mí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? Estas tardes oscuras Me asustan Me asustan Y no me hace bien Caminar es sentido Contrario A lo que es mi bien A veces creo A veces creo y Que me necesitan Y alguna que otra vez Siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarás Que imposible dejarte Te llamar You're listening to my dad, DJ George Flashback Te formulas Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Y es el que implora Y regresa A mí He pasado mucho tiempo Llegado sin ti Pero mamá Pero mamá Tu corazón no es el tiempo Que ya te perdí Unirarte Pero no puedo Solo siento en mí Estás escuchando a mi papá DJ Ghost Flashback. De mi corazón, cansado de tu vida, a no cambiar, y solo tú, fuiste capaz de olvidarme. Cuando siempre a mí me olvidaba, a mí me daban todo por nada. Hoy en ti mi vida se acaba, porque mi vida se acaba de olvidar. You're listening to my dad DJ Ghost Flashback. No puedo remediar el sufrimiento, que ha causado esta separación. Mi vida se ha quedado en un momento, de tristeza y de desesperación. La gente piensa que continuamente, me pregunta que ha sido un de ti. Y si no, no soy feliz. Cada vez, puedo decir. You're listening to my dad DJ Ghost Flashback. Yo sí que remate estas lágrimas, que nunca se agarrarás, hasta que las ejerrís. Háblame, si quiera, cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera, unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y, te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin cielo amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin cielo amanecer Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a vinyl You're listening to my dad, DJ George Flashback Eras todo para mí, pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Que provocó nuestra separación La verdad es que te extrañó Y no quiero llorar Así que son los días que estés bien Y poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Y no me pidas una explicación Y no me pidas una explicación Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Que siempre vuelva conmigo y abandoné Una tarde fue Yo la veía, era feliz Y sonreía y me enamoré De aquella niña, ella también Confió su amor en ti Una tarde fue Cuando prometí al Señor Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Nunca me perdonaré, no, no Lo que le hice es sufrir, no, no Quiero ser a mi castigo, no verles jamás You're listening to my dad Recordando lo que no me sale bien Comparándome con dos Debería ser como este y como aquel Mi vida Reventando según tú Todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Que debemos por las vueltas terminar Si te hago tanto más Si te hago tanto más Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en tanta paz Tu me voy a llevar You're listening to my dad DJ George Flashback